Y con ustedes de la ciudad de Medellín, Fantasy G! Y con ustedes de la ciudad de Medellín, Fantasy G! Y con ustedes de la ciudad de Medellín, Fantasy G! Y con ustedes de la ciudad de Medellín, Fantasy G! Y con ustedes de la ciudad de Medellín, Fantasy G! ¡Suscríbete al canal!